El camino hacia la hermana República de Guatemala estaba bloqueado. La ciudadanía de Jutiapa desde tempranas horas decidió manifestarse en la frontera San Cristóbal, cerrando el paso vehicular al Salvador como a Guatemala, exigiendo al ministro de Obras Públicas de Guatemala que repare la carretera que lleva hacia la República. Estamos manifestando con nuestros derechos, pero es por eso mismo, porque supuestamente el gobierno solo pactó reparar nada más 22 a 24 kilómetros y las necesidades son 40. Parte de eso es que estamos manifestando más que todo, porque no está bien que otras personas negocien las necesidades que nosotros tenemos acá. Ahora, ahorita el planteamiento que tenemos es que el señor ministro apruebe los 40 kilómetros, de lo contrario seguimos manifestando. Otra es que después de dar la palabra que va a reparar los 40 kilómetros, que venga a pactar aquí, en este lugar, y se haga el compromiso firmado de palabra, fecha, para que la gente quede conforme. Habitantes del lugar aseguraron que llevan aproximadamente un año con esta problemática. Estamos hablando de más de un año y yo creo que es injusto, porque la traba aquí se plantea de que ya se fue pagada por primera vez y según ante la ley no se puede pagar dos veces el mismo proyecto. Estamos de acuerdo en eso, pero no se ve la reacción del gobierno en cuanto quiera recuperar el dinero de la construcción pasada y ni se dice qué ministro fue el que hizo esta maniobra y luego la corrupción que tenemos es muy grande. Los afectados en esta manifestación fueron los transportistas de carga que pasaron varias horas esperando que el paso vehicular fuera habilitado. La verdad es que nos afecta porque nosotros trabajamos jalando los productos para diversos lugares, nos afecta, pero en una parte también nos ayuda porque los vehículos la verdad que también sufren mucho desgaste a través de cómo está el camino. ¿Cuántas horas lleva usted esperando pasar aquí? Ahorita llevo unas tres horas, digamos a las siete de la mañana. El problema acá principalmente se sufre con los vehículos. Nosotros somos taxistas de acá de la localidad, mototaxis en específico, y pues nos vemos afectados ya que cada semana toca que estar trabajando con los mecánicos porque se dañan prácticamente los vehículos. Mientras el ministro de Obras Públicas de Guatemala no tome cartas en el asunto y no tome la iniciativa de que se reparen los 40 kilómetros de la carretera hacia la ciudad de Guatemala que se encuentra en un estado deplorable, los ciudadanos aseguraron que tomarán medidas más graves que esta. Correcto, hasta las cinco de la tarde, ¿verdad? Entonces resulta de que hemos tenido reuniones con distintos sectores de no tomar cartas en el asunto del gobierno, pues estarán tomando las aduanas. En forma definitiva, ¿verdad? Ahí sí que sin horario de límite de abrir, hasta que veamos la maquinaria prácticamente. Luego de varias horas de manifestación conocimos por información extraoficial que el ministro se comprometió a reparar toda la carretera y que dentro de 15 días iniciarán con los trabajos. Con imágenes de Héctor Lima, Paola Castro, Punto Noticias.